Nada más tu recuerdo quedó Nuestro amor todo te lo llevaste Un vacío en mi fiel corazón Eso es todo lo que me dejaste Yo te quise con loca pasión El amor que te di fue sincero Tienes negro tu cruel corazón Tu alma la llevas de acero Tengo miedo a volver a querer Tengo miedo a entregar mi cariño Siempre pierdo en las cosas del amor Porque siempre se opone el destino Nada más tu recuerdo quedó Nuestro amor todo te lo llevaste Un vacío en mi fiel corazón Eso es todo lo que me dejaste Yo te quise con loca pasión El amor que te di fue sincero Tienes negro tu cruel corazón Y tu alma la llevas de acero Y tu alma la llevas de acero Tengo miedo a volver a querer Tengo miedo a entregar mi cariño Y tu alma la llevas de acero Siempre pierdo en las cosas del amor Porque siempre se opone el destino Tengo miedo a entregar mi cariño Siempre pierdo en las cosas del amor Siempre pierdo en las cosas del amor Porque siempre se opone el destino Tengo miedo a entregar mi cariño